Calcular el número de moléculas de dióxido de azufre en 1,28 moles de dióxido de azufre Y aunque parezca un ejercicio diferente, en realidad es exactamente igual que el ejercicio anterior que vimos con el agua Y por lo tanto se emplea la misma regla La tercera ley de Avogadro Entonces simplemente es reemplazar La identidad de la sustancia incógnita es el dióxido de azufre Aunque eso solo lo hacemos por elegancia ya que la tercera ley de Avogadro funciona sin importar la identidad de la sustancia Porque aquí no hay masas molares El número de Avogadro y la cantidad de sustancia dada en el enunciado 1,28 moles Mol que multiplica, mol que divide, se cancela La única unidad que queda es adimensional Lo que se espera según la notación del sistema internacional moderno De que el número de entidades sea adimensional Pero en textos de química o en profesores chapados al antiguo Lo más conveniente es que este 1 se reemplace por la partícula involucrada En este caso moléculas Por lo tanto la respuesta daría en moléculas o como sugiere el sistema internacional de unidades moderno Adimensional Y lo único que resta es operar para 3 cifras significativas Porque el único dato real aquí es el 1,28 que tiene 3 dígitos Así que sacamos calculadora y operamos 6,022 por inverso log a la 23 mola derecha por 1,28 El resultado es 7,71 Porque 8 es la primera no significativa pero es mayor que 5 Por lo tanto redondeamos hacia arriba 7,71 por 10 a la 23 En este caso moléculas de dióxido de azufre Bien, eso es todo por el momento Si les gustó el video En los comentarios voy a dejar una lista de ejercicios de esta temática Que es la teoría atómica clásica O la primera parte de estequiometría clásica No olviden también suscribirse, darle like y especialmente compartirlo Eso mantiene vivo a este canal Y nos vemos en una próxima oportunidad